La primera pregunta dirigida al ingeniero Agustín Bianchini. ¿De qué manera se están alineando las políticas del Estado para promover sistemas sustentables de producción? La verdad que no sé cómo contestarlo, pero creo que todos coincidimos en que no hay política. Alineada con esto. Lo que nosotros estamos haciendo, yo les mostré dos de las iniciativas que se están manejando a nivel global. Nosotros estamos trabajando, tratando de desarrollar una de las iniciativas, que es la iniciativa esta de Feel to Market, que básicamente lo que hace es trabajar con una serie de indicadores, ellos lo llaman indicadores de sustentabilidad, y estamos empezando a tratar de entender cómo funcionan esos indicadores y armar un grupo multidisciplinario de manera tal de empezar a trabajar también en sustentabilidad. Y creo que acá, más allá de que uno se decida por una o por otra iniciativa, la experiencia nuestra, la experiencia mía en particular de Agricultura Certificada, que tuve oportunidad de trabajar con Aprecid, y otras iniciativas que también en las que Aprecid participó en los años que me tocó trabajar, creo que la clave pasa por hacer un trabajo multidisciplinario, en donde se invite a gente de distintas áreas, con distintos niveles de conocimiento, con distintas miradas para un mismo tema. Cosa que por ahí para nosotros como sector agropecuario nos cuesta bastante, nos cuesta bastante interactuar a lo mejor con un consumidor, con gente de las ciudades, nos cuesta bastante interactuar con gente de la política, con funcionarios, nos cuesta bastante también interactuar con organizaciones no gubernamentales. Nosotros tuvimos una experiencia muy interesante, que fue haber participado en la mesa redonda de soja responsable, que fue una iniciativa en donde la industria, productores y organizaciones no gubernamentales se reunían para discutir criterios comunes de lo que debería ser una producción de soja responsable. Y creo que acá la clave pasa por eso, tenemos que juntarnos, si bien es un esfuerzo bastante importante, tenemos que juntarnos con consumidores, tenemos que juntarnos con asociaciones de consumidores, con productores, con industria, y trabajar todos juntos y escuchar, porque muchas veces también pasa por una cuestión de escuchar, y consensuar lo que todos entendamos como un sistema de producción sustentable. Y claramente no queremos irnos a los extremos, no queremos, o creo que no debería ser el objetivo, conservar todo el planeta de manera natural, todo el bosque a nivel global, porque evidentemente necesitamos producir alimento, pero tampoco podemos destruir todo lo que es los recursos naturales, entonces evidentemente hay que buscar un equilibrio. Muy bien. La siguiente pregunta, ¿qué impacto tiene en los costos la intensificación de los sistemas sobre la rentabilidad global de la misma? El impacto en los costos creo que va a depender básicamente de una serie de variables, en lo que hace particularmente a nutrición, va a depender mucho de los niveles de nutrientes que yo tenga en el suelo, si yo tengo un suelo que está muy deteriorado, que ha perdido una cantidad importante de nutrientes, que está muy pobre en fósforo, está muy pobre en azufre, que tiene baja materia orgánica, evidentemente el costo que voy a tener para recuperar ese suelo va a ser alto, si estamos hablando de un nivel crítico de fósforo en el suelo, que deberíamos mantener de entre 15 y 20 partes por millón, y yo por falta de reposición o por el motivo que fuera, estoy con un suelo de 5 o 6 partes por millón, evidentemente el costo va a ser alto, lo mismo ocurre con materia orgánica, lo mismo ocurre con azufre. En lo que hace rotación, creo que también va a depender de cuán degradado o cuán deteriorado esté ese ambiente, si yo vengo de una secuencia de 10, 12, 15 años de monocultivo de soja, y pretendo de un año para otro cambiar esa situación, evidentemente voy a tener un costo, voy a tener que pagar un costo mayor, porque ese ambiente, como mencionó Rodolfo en su presentación, o ese suelo, al no tener estructura, o tener estructura pobre, al no tener cobertura, tiene limitaciones en la infiltración, al haber limitaciones en la infiltración, hay limitaciones en lo que es la capacidad de almacenaje de agua, al haber limitaciones en la capacidad de almacenaje de agua, estoy limitado en la producción de materia seca, en la producción de granos, pero evidentemente a lo largo del tiempo, es posible ir mejorando ese sistema de producción, y no hay un número, porque esto, creo que hay tantos números, como situaciones de rotación, de intensificación de rotación y nutrición, uno pretenda, pero básicamente en lo que hace rotación, creo que depende de cuán degradado esté el ambiente, en lo que hace nutrición, básicamente depende de la disponibilidad de nutrientes en ese suelo. Muchas gracias, le agradecemos al ingeniero Agustín Bianchini, por su muy buena presentación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!